Cinco establecimientos de giros especiales ubicados en la avenida Huancabelica que funcionaban al margen de las normas municipales fueron clausurados por la oficina ejecutiva coactiva de Huancayo. Son cinco establecimientos que han estado funcionando al margen de la ley y todos ubicados en la avenida Huancabelica. Estos establecimientos son algunos que han estado funcionando a puerta abierta, otros a puerta cerrada, intervenciones que hemos tenido fechas anteriores con el apoyo de la policía. Se les ha multado y trató el proceso administrativo, entonces procede lo que es la clausura definitiva. El nightclub Monte Azul, ubicado en la avenida Huancabelica número 1044 y el nightclub Edén, situados en Huancabelica número 876, fueron pues objeto de la clausura definitiva por no contar con una licencia municipal para giro especial. Los nightclubes clandestinos, cueros de la avenida Huancabelica número 971 y Marjoris, también ubicado en Huancabelica número 1050, fueron clausurados el primero de manera temporal y el segundo de manera definitiva porque distorsionaron el giro comercial del videopap nightclub tal como se comprobó en las intervenciones anteriores. Primero, multarlos por un tema de desacato de la autoridad y eso se iniciará el proceso penal como varios lo hemos hecho con varias locales ya, eso está a cargo del procurador y posterior a ello proceden también los decomisos de los bienes y finalmente la multa por desacato. Pero también tendremos que ser un poco más severos para este tipo de actos, entonces tendremos que ponerles el muro, tendremos que dotarles las puertas, todo lo que sea necesario para evitar que continúen atendiendo. Finalmente, un giro especial informal que funcionaba a puertas cerradas ubicado en la avenida Huancabelica 958 fue clausurado. Estas clausuras fueron ejecutadas en cumplimiento a sendas resoluciones emitidas por la Gerencia de Promoción Económica y Turismo por funcionar al margen de las normas municipales. Definitivamente, porque como estos son giros que han estado trabajando a puerta cerrada y necesitamos hacer un trabajo de investigación, entonces ese es el trabajo que hacen ellos realmente y para nosotros es recontravalioso, porque sin ellos no podríamos trabajar un reconocimiento al comandante Luján de la comisaría de Huancayo y al Teniente Quilcaño del Grupo Terma.